Vámonos a pescar Solo para caminar un poquito por aquí El cielito tan lindo Qué hermosa se ve la agüita Estas patitas son patitas Están súper pequeñas Bueno, aquí está Yeshua que me dijo que iba a venir a pescar de este lado Y les vamos a enseñar la técnica de pesca de Yeshua Miren qué precioso se ve el cielo Las nubes Todo, miren Así es la técnica de pesca Aquí Yeshua ya está preparando su caña de pescar Miren, ya está sacando su caña Cuando lanzo la caña Trataremos de hacer el menor ruido posible Este es lo que Yeshua le va a dar a los peces para traerlos A ver, como puedes mostrar, ¿qué es? Esto lo vas a poner en tu caña de pescar, ¿verdad? Esto se debe de lanzar y debo de ver dónde cae Y ahí, donde cae, debes de echar la caña de pescar Por la comida Lánzala Ok ¿Se acuerdan? Les dije que había huellas de patitos Yeshua Yeshua tiene un pescado Oh my gosh Miren, miren, miren Les estaba hablando de los patitos Y viene con sus dos patitos Bueno, miren, ahora sí Ahí van al agua los patitos En el momento exacto Dónde van a entrar al agua Ahí está, miren ¡Qué bonitos! ¡Ay, qué bonito! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué es eso! Mie aventándole piedras a la mesa Bueno, mientras vamos a hacer aquí La inicial parte Y, miren ¡Venga! Yeshua haciendo la pesca intentando No ha logrado De lo lejos viene Alejandro Que también viene con su caña de pescar Bueno, Yeshua ya dice que se va a pescar del otro lado Porque de este lado No hay peces Dice Más bien, creo que no tiene paciencia Hace un poquito Porque no trajimos nuestras sillas Pero miren los niños ya que están pescando Voy a ver si me puedo sentar aquí En estas piedras Oye, es que está todo Bueno, aquí definitivamente No miren porque Está esto mojado Pero voy a buscar aquí el lugar De donde pueda medio sentarme Porque la verdad Ya me cansé Y pues aquí estoy Aquí estoy Yo creo Pueden disfrutar Pueden disfrutar Si quieres venir a relajarte Miren ahí está Está precioso De a lo lejos Viene, viene mi suegro Pues nosotros nos vamos Nos vamos a ir Con mi suegro Ese es el camino Que tenemos que Para poder llegar hasta ahí Bueno, miren Allá se quedó Mi esposo pescando Solito Acabamos de ver una rana Pero no la veo ¿Dónde está? Allá la vi Miren, ahí Hay una rana Se camuflajeó con la tierra A ver, vamos a intentar Subir por aquí Ok, ya se va a subir Mía con mi suegro Yo no sé si subirme por ahí Bueno Ahí está la rana A los niños No Vamos a ver si puedo Te ayudo Alejandro ya se subió Vamos a A subir a Yeshua Dame la mano Me lo voy a poner Eso es todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado